Bien, vamos a ver hoy la planificación de procesos, es decir, los algoritmos de planificación de procesos y vamos a repasar rápidamente los temas que ya vimos sobre procesos para ir luego a los algoritmos de planificación. Habíamos definido el proceso, así que un proceso es un programa en ejecución que lo componen el código, los datos y una estructura de datos que permite un seguimiento del proceso por parte del sistema operativo. Cuando se genera un proceso tenemos el programa de usuario, los datos del usuario, la pila del sistema y el bloque de control de proceso, que es donde se guarda información de seguimiento del proceso. Los procesos pueden ser de kernel, es decir, del sistema operativo o de usuario, pueden ser intensivos en el uso de procesador o intensivos en el uso de entrada-salida. Los intensivos en el uso de procesador son aquellos que requieren ejecutarse en la CPU durante mucho tiempo, ráfagas largas de uso de CPU y los intensivos en el uso de entrada-salida son aquellos que tienen ráfagas cortas de uso de CPU y largas de entrada-salida. En el bloque de control de proceso se guarda información sobre la identificación del proceso, información de estado de la CPU e información de control del proceso. Respecto a la identificación del proceso, se resguarda la identidad del proceso, del proceso padre, si es que fue creada por otro proceso, el identificador de usuario. Respecto del estado de la CPU, se guarda información sobre los registros que son necesarios posicionar cuando el proceso vuelva a ejecutarse. Es decir, si un proceso se está ejecutando y se bloquea en espera de entrada-salida, o vuelve a la cola de listo porque se le terminó el tiempo de ejecución, cuando vuelva a ejecutarse, va a tener que hacerlo desde la siguiente instrucción a la última que se ejecutó, con los datos actualizados del acumulador, los registros accesorios, es decir, con toda la información generada durante la instrucción previa. E información del control del proceso, estado del proceso, recursos requeridos por el proceso, recursos asignados al proceso, espacio de memoria asignado al proceso, privilegios de los procesos, aspectos de protección y de seguridad. Habíamos visto que un proceso puede pasar por diferentes estados, cuando es creado, el proceso está en estado de nuevo, el sistema operativo verifica si hay espacio en memoria principal para cargar el proceso, si hay espacio lo admite, lo carga en memoria principal y el proceso pasa a estado de listo, cuando el proceso es admitido, implica la creación de las estructuras de datos necesarias para el seguimiento, es decir, el PCB del proceso, si la gestión de memoria es paginada, las tablas de páginas del proceso. Si no hay espacio en memoria, el sistema puede admitir al proceso, pero lo suspende, es decir, solamente deja en memoria principal la estructura de datos que le va a permitir después recuperar ese proceso, es decir, cargarlo a memoria, tener conocimiento de que existe, y entonces lo va a pasar al estado de listo y suspendido. Un proceso puede pasar de listo y suspendido a listo cuando el sistema operativo decide que ya hay memoria disponible que puede asignarle a ese proceso. Un proceso que está en estado de listo, en una cola de listos, hasta que el planificador a corto plazo del sistema operativo lo seleccione para ejecutarse en el procesador. Mientras se está ejecutando puede encontrar la instrucción de fin, entonces va a pasar a estado terminado, puede encontrar una instrucción de entrada-salida, entonces se va a bloquear en espera que esa operación termine, o puede ser que no termine de ejecutarse, venza el tiempo que tiene asignado y deba volver a la cola de listos. Cuando un proceso está en estado de bloqueado, cuando ocurre el suceso, vuelve a la cola de listos, pero también podría suceder que el sistema operativo requiera memoria para otros procesos y decida suspender procesos bloqueados. Entonces el proceso puede pasar del estado bloqueado a bloqueado y suspendido. ¿Y por qué puede decidir eso? Porque los procesos bloqueados no pueden hacer uso del procesador, entonces están cargados en memoria esperando que ocurra un suceso y hasta que ocurra ese suceso pueden ser suspendidos. ¿Qué va a quedar cargada en memoria? La porción de memoria del proceso que está involucrada en la operación de entrada-salida. Un proceso que está bloqueado y suspendido, puede ser cargado nuevamente a memoria y entonces vuelve al estado de bloqueado, o puede suceder que el evento ocurra, es decir, la operación de entrada-salida termina, pero todavía no puede ser cargado a memoria, por lo tanto pasa al estado de listo y suspendido. Entonces esto es lo que habíamos visto respecto a los estados de un proceso. Habíamos visto que hay planificadores a largo, mediano y corto plazo. Estos son los algoritmos de planificación que se utilizan con el planificador a corto plazo. Ya vamos a verlo mejor. El objetivo de la planificación es mejorar el rendimiento del sistema, maximizar el uso del procesador. Cuando nosotros hablamos del estado de listo, estamos haciendo referencia a una cola de listos, una cola de procesos esperando para ejecutarse en el procesador. Cuando decimos que un proceso está en estado de ejecución, quiere decir que los registros de la CPU procesan información de ese proceso. Cuando un proceso está bloqueado, está en la cola de espera de algún dispositivo de entrada-salida, o se está ejecutando en un dispositivo de entrada-salida, y cuando esa operación termina, vuelve a la cola de listos. Entonces, habíamos dicho también que cuando un proceso se ejecuta y debe abandonar la CPU, ya sea porque se bloquea o porque vuelve a la cola de listos, se debe resguardar su estado. Es decir, hay que actualizar el PCB del proceso con la dirección de la próxima instrucción que está en el contador de programa, con los contenidos de los registros acumulador y accesorios o de propósito general actualizado, los punteros a las tablas de páginas, las tablas de segmentos. Es decir, todos aquellos registros que se modifican durante el proceso. También cambiar el estado del proceso, si se estaba ejecutando y pasa a estado bloqueado, hay que asentarlo en el PCB, o si vuelve a la cola de listos, hay que poner que está en la cola de listos, o si se va a suspender, hay que poner que pasa a un estado de suspendido. Y una vez que actualiza el PCB del proceso que sale, tiene que cargar en los registros del procesador la información que hay en el PCB del proceso que se va a ejecutar. Que recién ahí empieza a ejecutarse el nuevo proceso. ¿Sí? Que es lo que vemos acá, ¿no? O sea, se está ejecutando el proceso 1, proceso 1 se bloquea, el dispatcher o planificador a corto plazo selecciona el proceso 2, pero transcurre un cierto tiempo entre que se ejecuta el dispatcher, actualiza el PCB del proceso que sale y carga el PCB del proceso que entra. Se ejecuta el proceso 2, cuando termina nuevamente actúa el dispatcher y así sucesivamente con cada vez que un proceso abandona el procesador. Ya habíamos dicho que el planificador a largo plazo es el que actúa sobre la admisión de los procesos en memoria, el planificador a mediano plazo es el que se encarga de definir qué procesos serán suspendidos o qué procesos de entre los suspendidos volverá a memoria, es decir, se encarga del intercambio entre memoria principal y memoria fundaria. Y el planificador a corto plazo es el que selecciona entre los trabajos que están en la cola de listo cuál es el próximo que se va a ejecutar. Como este planificador se ejecuta en periodos muy cortos de tiempo, porque siempre hay procesos que están esperando para ejecutarse, tiene que ser muy rápido y muy eficiente. Por eso es que la mayoría de los desarrollos en algoritmos de planificación del procesador se centran en el planificador a corto plazo. ¿Cuáles son los criterios para elegir un planificador o al momento de diseñar un algoritmo de planificación de CPU? Por un lado, completar la mayor cantidad de trabajos por unidad de tiempo, tener buenos tiempos de retorno, es decir, que el tiempo que en promedio pasa un proceso entre el estado de listo y el de ejecución sea lo más bajo posible, o que los tiempos de espera sean bajos, que el tiempo que demanda un proceso entre que hace un requerimiento o recibe la primera respuesta sea lo más breve posible, y que los recursos que utilizan no generen sobrecarga en el sistema. Por ejemplo, el intercambio, o sea, el swapping y swap-out genera sobrecarga en el sistema porque implica que un proceso que está en memoria debe descargarse a disco, entonces tiene que hacer una operación de entrada-salida, o un proceso que estaba descargado en disco va a volver a cargarse a memoria y también implica una operación de entrada-salida. En el análisis de los algoritmos tenemos en cuenta los tiempos de retorno y tiempo de espera promedio, es decir, se toma un conjunto de procesos que están en el sistema en un determinado momento, se calculan sus tiempos de retorno y tiempos de espera y se hace un promedio en función del total de procesos que están en el sistema. Para calcular estos tiempos necesitamos conocer el tiempo de irrupción, es decir, cada vez que el proceso se va a ejecutar, durante cuánto tiempo va a ser uso del procesador, tiempo de espera, es decir, cuánto tiempo pasa, perdón, tiempo de arribo, que es el momento en que el proceso llega a la cola de listo y la cantidad total de procesos. Entonces, el cálculo del tiempo de retorno es por cada proceso, se calcula en base al momento que el proceso abandona la CPU, menos el tiempo de arribo. Es decir, el proceso llega a la cola de listo en el momento cero, en el momento cinco pasa a ejecutarse en el procesador y termina en el diez, el proceso se pasó entre la cola de espera y ejecución diez unidades de tiempo. en cambio, el tiempo de espera es el tiempo que el proceso pasa en la cola de espera. Es decir, si empezó a ser atendido en el momento cinco, llegó en el momento cero y empezó a ser atendido en el momento cinco, el tiempo de espera fue cinco. Y el promedio de los tiempos individuales de los procesos dividido la cantidad de procesos en cada caso, en tiempo de retorno promedio y tiempo de espera promedio. Los algoritmos buscan en general todos equidad, es decir, que todos los procesos obtengan acceso a la CPU, que se mantengan ocupadas todas las partes del sistema y que se pueda controlar, que se cumplan con las políticas establecidas. Los sistemas de procesamientos batch o por lote, lo que buscan es ejecutar la mayor cantidad de trabajo por unidad de tiempo, minimizar el tiempo que los procesos pasan entre la cola de listo y ejecución y mantener a la CPU ocupada la mayor cantidad de tiempo posible. Los sistemas interactivos, lo que es importante es el tiempo de respuesta, es decir, desde que un proceso solicita algo hasta que recibe la primera respuesta, si nosotros lanzamos un proceso y no tenemos ninguna respuesta de nada, nos empezamos a poner nerviosos, cuando aparece el relojito, bueno, ya nos quedamos tranquilos, siempre y cuando el relojito no pase demasiado tiempo en la pantalla, entonces nuevamente nos ponemos nerviosos, es decir, el tiempo de respuesta es justamente esto, del momento en que elijo iniciar un proceso, o correr un proceso hasta que empiezo a ver algún resultado de ese proceso. Y por supuesto se busca cumplir con las expectativas de todos los usuarios, ¿no? En los sistemas en tiempo real es necesario cumplir con los plazos, evitar perder datos y evitar la degradación del sistema. En los sistemas de procesamiento por lotes, los algoritmos que más se ajustan son el first thing, first out, primero en entrar, primero en salir, o también lo van a encontrar como FCFS, es decir, primero primero en llegar, primero en ser servido, primero en ser servido, primero en el trabajo más corto, SJF, shortest job first, es aquel, la cola de espera se organiza en función del tiempo de erupción del proceso y no del tiempo de llegada como es el caso del algoritmo anterior, y SRTF o el trabajo con menor tiempo remanente primero es una variación del SJF o planificación primero el más corto. Para sistemas interactivos son más aplicables la planificación round robin oportuno por prioridades o planificación con colas que puede ser multinivel o multinivel realimentada. Entonces vamos a ver las tres primeras, planificación first in, first out o FCFS o la planificación primero el trabajo más corto o SJF y la planificación el trabajo con menor tiempo remanente primero o SRTS. El FCFS lo que hace es gestionar la cola de listos la cola primero en entrar primero en salir es decir los procesos se atienden en el orden en que llegan como en un consultorio que no da turnos quien llega primero es quien será atendido primero y se van atendiendo a los pacientes en el orden de llegada. La ventaja es que es un algoritmo muy sencillo de implementar y de codificar. La desventaja es que procesos que son muy intensivos en el uso de CPU pueden demorar la ejecución de procesos que son cortos en uso de CPU e intensivos en el uso de entradas salidas es como decir voy al médico y delante mío hay una persona que viene por primera vez con un montón de dolencias y que a lo mejor el médico demora una hora una hora y media en atender para conocer al paciente para mandarle todos los estudios que tiene que hacer y yo vengo atrás solamente para actualizar una receta tengo que esperar una hora una hora y media que atiendan al que está delante mío y a mí solamente me tienen que hacer una receta entonces el inconveniente es eso vamos a ver un ejemplo de tres procesos que llegan en el instante cero o sea todos llegan juntos pasa que es lo mismo que también en un consultorio podemos llegar tres personas al mismo momento pero hay una que se pone adelante en la cola otra se pone atrás y otra atrás entonces todas llegan al tiempo cero pero se ubican en el orden que tenemos ahí es decir el trabajo uno que requiere dos unidades de tiempo el trabajo dos que requiere tres y el trabajo tres que requiere seis y son atendidos en ese orden primero el trabajo uno después el trabajo dos y después el trabajo tres entonces ¿cómo se calculan los tiempos de retorno y tiempos de espera? habíamos dicho que el tiempo de retorno se calcula restando al momento que el proceso abandona el procesador en el caso del trabajo uno doce menos el tiempo de arribo como arribó en cero y abandonó en doce entonces el tiempo de retorno de uno es doce el trabajo dos arribó en cero y abandonó el procesador en quince por lo tanto su tiempo de retorno es quince y el trabajo tres arribó en cero y abandonó el procesador en veintiuno por lo tanto su tiempo de retorno es veintiuno dijimos que el tiempo de retorno es todo el tiempo que el proceso pasa entre la cola de listo y el estado de ejecución y al dividir la sumatoria de estos tiempos de retorno por la cantidad de procesos tenemos el tiempo de retorno promedio en el caso del tiempo de espera el tiempo de espera dijimos que era igual al tiempo de retorno menos el tiempo de irrupción si el tiempo de retorno es el tiempo que el proceso pasa en la cola de listo y en la CPU entonces si al tiempo de retorno le restamos el tiempo que el proceso pasa va a va a darnos el tiempo de espera el tiempo que pasó en la cola de listo entonces estos son los tiempos de espera por cada proceso lo dividimos por tres que es la cantidad de procesos y es el tiempo de espera promedio nos da nueve ¿alguna pregunta hasta acá? no algoritmo SJF el algoritmo SJF lo que hace es ordenar la cola de listos en función del tiempo de uso de CPU es decir el tiempo de irrupción entonces una ventaja es que reduce los tiempos medios de respuesta ya vamos a ver que mejora los tiempos pero un inconveniente es conocer cuáles van a ser las duraciones de las próximas ráfagas de CPU de cada proceso y por otro lado produce inanición en procesos con ráfagas largas ¿qué significa esto? en el mismo ejemplo anterior en lugar de ordenar la cola de listo en el orden en que llegan todos los procesos llegaron juntos se ubica primero al trabajo más corto que es dos después al trabajo que le sigue en tiempo de irrupción que es tres y por último el trabajo más largo que es uno es como si cuando llegamos al médico la secretaria dice bueno aquellos que vienen a buscar receta pónganse de este lado aquellos que se atienden por primera vez acá los que se atienden regularmente los que ya son pacientes acá entonces dice bueno los primeros turnos le doy a los que vienen a buscar receta los siguientes turnos le doy a los que son pacientes regulares y los últimos turnos a los que son pacientes por primera vez por ejemplo entonces ahí sería como que se ordena por tiempo de irrupción y entonces en este caso se va a ejecutar primero el trabajo dos después el trabajo tres y por último el trabajo uno esto por supuesto que va a modificar los tiempos de espera y de retorno de los trabajos va a mejorar al trabajo dos y tres y va a empeorar al trabajo uno pero el rendimiento general del sistema va a mejorar ahora el tiempo de retorno de uno es veintiuno antes era doce tiempo de retorno de dos es tres antes era no sé quince creo y el tiempo de retorno de tres es nueve y en el FCFS era veintiuno entonces el tiempo de retorno promedio acá es once contra dieciséis del algoritmo anterior y lo mismo los tiempos de espera en el anterior el proceso uno no esperaba nada ahora espera el proceso dos esperaba doce ahora no espera nada y el proceso tres esperaba bueno no me acuerdo quince o diecisiete y ahora espera tres nada más entonces el tiempo de espera promedio es cuatro mejoran mejoran los tiempos pero el inconveniente que tiene este algoritmo es que puede provocar que si llegan constantemente trabajos con irrupciones cortas de CPU no se ejecuten nunca los procesos con largas irrupciones de CPU y puede provocar inanición en el ejemplo del médico si la secretaria dice cada vez que llega nueva gente le dice bueno usted es paciente nuevo viene a buscar receta o es paciente habitual si le dicen receta corre todos los turnos que tenía el orden que tenía porque agrega uno más si dice que es paciente habitual lo agrega entre el grupo de los pacientes habituales entonces corre un lugar más a los que son pacientes nuevos entonces si constantemente están llegando pacientes o bien que vienen a actualizar recetas o bien que son pacientes habituales puede suceder que hayan nuevos pacientes que no se lleguen a atender en el día que tengan que volver otro día Profe para para aplicar este algoritmo hay que conocer el tiempo de espera ¿no? entonces necesito hay que conocer el tiempo de irrupción ese tiempo de irrupción entonces necesito una arquitectura que me permita almacenar eso a diferencia de la anterior o cómo es el tema necesitas poder conocer lo cual no no es prácticamente posible a lo mejor en los primeros procesos por lotes si se podía pero es muy difícil conocer cuál va a ser el próximo tiempo de irrupción de un proceso ¿sí? porque el proceso se está ejecutando y según lo que encuentre irá por un por una rama o irá por otra por ejemplo entonces es muy difícil estimar cuál es el próximo tiempo de irrupción hay algún algoritmo que plantea como una aproximación del SJF que va llevando este como un promedio de los tiempos de irrupción a lo largo de toda la ejecución del proceso y los últimos dos o tres tiempos de irrupción entonces le da un peso a toda la historia y un peso a la historia reciente y saca un promedio ahí en función de qué peso le dan a la historia total o a la historia reciente es si el próximo tiempo de irrupción estimado va a ser más cercano a los últimos o va a ser un promedio de lo que viene sucediendo ¿sí? es como calcular el futuro en función del pasado en función de las estadísticas no siempre va a dar buenos resultados porque a veces se va a parecer más a la historia pasada y a veces se va a parecer más a la historia reciente no hay forma de establecer inequívocamente cuál va a ser el próximo tiempo de irrupción ahora ¿para qué sirve este algoritmo? este algoritmo es el que da los mejores resultados entonces sirve como parámetro sirve como medida para cuando se está desarrollando un algoritmo nuevo se puede tomar un conjunto de trabajo uno para evaluar un nuevo algoritmo puede puede tomar o simular generar un conjunto de trabajos simulados que o sea que simulan el ámbito de trabajo donde se estima que se va a utilizar ese sistema operativo se corre con el nuevo algoritmo y se corre con el SJF entonces se ve cuán lejos estamos de los mejores resultados o también se pueden ir tomando datos de la ejecución de procesos reales ¿no? en un ámbito del tipo donde van a correr este sistema operativo y en lugar de simularlo son datos reales que se toman durante varios días en diferentes momentos del día y se corren los dos algoritmos y entonces uno puede saber cuán lejos está de los mejores resultados el SRTF es una es una variación del SJF pero apropiativo o preemptible preemptible significa apropiativo y en realidad lo que hace en el SJF un proceso cuando obtiene el uso de la CPU no la libera sino hasta encontrar la instrucción de fin o una instrucción de entrada salida aún cuando se está ejecutando un proceso más corto por ejemplo en el SRTF si mientras un proceso se está ejecutando llega un proceso más corto que el que se está ejecutando el sistema operativo le va a expropiar la CPU o el proceso que se está ejecutando y le va a asignar al nuevo proceso que tiene mayor prioridad en este caso es más corto que tiene menor tiempo de irrupción siempre y cuando el proceso que llega tenga menor tiempo que el tiempo que le falta para terminar de ejecutarse el proceso no el tiempo de irrupción total si nosotros tenemos por ejemplo un proceso que tiene cuatro unidades de tiempo en el tiempo de irrupción se ejecuta durante dos en dos llega un nuevo proceso que requiere dos unidades de tiempo el proceso que se estaba ejecutando le falta para terminar de ejecutarse dos unidades de tiempo el proceso que 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 entró requiere dos unidades de tiempo a igualdad de tiempo de irrupción continúa ejecutándose el proceso que estaba en la CPU y eso ¿por qué? porque el cambio de contexto va a implicar un gasto de tiempo innecesario si los dos procesos tienen el mismo tiempo de irrupción entonces continúa el que se está ejecutando pero siempre entre el que entra y el que se está ejecutando se compara el tiempo de irrupción del que entra con el tiempo que le falta para terminar el que se está ejecutando entonces en este ejemplo en el momento cero está solamente el proceso uno vamos a ver en la próxima filmina en el momento cero está solamente el trabajo uno por lo tanto empieza a ejecutarse el trabajo uno en el instante dos llega el trabajo dos por lo tanto va va a pasar a ejecutarse el trabajo dos y va a volver a la cola de listos el trabajo uno en el instante tres llega el trabajo tres el trabajo dos perdón hasta el trabajo dos se está ejecutando no está en la cola de listos cuando llega el trabajo tres se va a ubicar adelante del trabajo uno ¿por qué? porque tres tiene menor tiempo de irrupción que lo que le falta uno para terminar de ejecutarse ¿cuánto le falta uno para terminar de ejecutarse? diez porque ya se ejecutó durante dos unidades de tiempo y al trabajo tres le faltan seis requiere seis unidades de tiempo por lo tanto se ubica primero el trabajo tres entonces se ejecuta el trabajo dos durante ¿cuántas unidades? tres unidades de tiempo termina es decir abandona el procesador ¿quién va a venir a ejecutarse? el trabajo tres ¿durante cuánto? durante seis cuando termina vuelve a ejecutarse el trabajo uno ¿sí? si constantemente también estuvieran llegando procesos de menor tiempo de irrupción también se va a producir inanición ¿sí? porque el proceso uno o cualquier otro proceso que llegue con mayor tiempo de irrupción no va a poder ejecutarse durante largo tiempo acá también tiempo de retorno y tiempo de espera se calcula de la misma manera tiempo de retorno de uno es el momento en el que uno termina menos el momento en que llegó y fíjense que el trabajo uno se pasa llega al cero y empieza a ser atendido después entre dos y once va a estar en la cola de listos y después entre once y veintiuno va a estar ejecutándose tiempo de retorno el tiempo que el proceso pasa entre la cola de listos y en ejecución el tiempo de retorno de dos es tres el tiempo de retorno de tres es ocho y el tiempo de retorno promedio es diez coma sesenta y seis en el caso del tiempo de espera dijimos que el tiempo de espera de cada proceso es el tiempo de retorno del proceso menos su tiempo de irrupción es decir el tiempo total que pasa entre la cola de listos y ejecución menos el tiempo que pasa en el estado de ejecución y la sumatoria de eso dividida la cantidad de procesos nos da el tiempo de espera promedio en este caso tres coma sesenta y seis acá no podemos comparar con el con el anterior porque el anterior decíamos que llegaban todos los procesos en el mismo momento y acá llegan en momentos diferentes después tenemos que para la planificación de sistemas interactivos los los con la planificación round robin por prioridades y por colas con colas multinivel o multinivel realimentada en el algoritmo round robin lo que se hace es ordenar la cola de listos de acuerdo al momento en que los procesos llegan es decir por orden de llegada pero en lugar de que cuando se le asigna el procesador se le asigne todo el tiempo que el proceso necesita de encontrar la instrucción de fin o bloquearse es decir durante todo su tiempo de irrupción se le asigna un cierto tiempo que se llama quantum o cuanto de tiempo Q entonces se dice bueno a cada proceso que está en la cola de listo se lo atiende en el orden en que llega pero se le asignan 5 unidades de tiempo de la CPU si su tiempo de irrupción no termina vuelve al final de la cola de listo hasta que le vuelva a tocar el turno si durante la ejecución termina abandona la CPU y si se bloquea por una operación de entrada salida abandona el procesador aún antes de que termine el quantum un Q muy pequeño va a implicar muchos cambios de contexto porque si nosotros decimos le vamos a ir dando tiempos a los procesos y si no terminan dentro de ese tiempo vuelven a la cola de listo ahora vamos a tener por ejemplo el trabajo 1 que necesitaba dos unidades de tiempo si le damos da 5 se ejecuta 5 cuando le vuelve a tocar se ejecuta 5 y vuelve cuando le vuelve a tocar se ejecuta 2 y ahí termina entonces para este proceso va a generar tres cambios de contexto y cada cambio de contexto ya dijimos que implica un tiempo porque requiere resguardar el PCB del proceso que sale y cargar en la CPU la información del PCB del proceso que entra si el tiempo Q es muy grande entonces se va a ir pareciendo al FCFS en general lo que se dice es que el quantum tiene que albergar al menos el 80% de los tiempos de irrupción de los procesos este es un algoritmo que es muy equitativo y trata todos los procesos con la misma prioridad si le da a cada proceso una parte igual del procesador en este ejemplo que teníamos antes en el SRTF teníamos en el tiempo cero estaba el trabajo uno arriba el trabajo uno que requiere dos unidades de tiempo en este ejercicio proponemos un quantum de cuatro entonces empieza a ejecutarse el trabajo uno se va a ejecutar hasta cuatro mientras se está ejecutando el trabajo uno llega el proceso dos y el proceso tres que se ubican en la cola de listos en el orden en que llegaron primero el trabajo dos y después el trabajo tres cuando el trabajo uno termina su quantum de tiempo vuelve a la cola de listos y empieza a ejecutarse el trabajo dos que es el que está en la cola de listos el trabajo dos requiere tres unidades de tiempo es decir una menos que el valor del quantum entonces el trabajo dos termina en siete el sistema operativo no espera a cumplir el quantum para asignarle la CPU al otro proceso sino que le asigna inmediatamente entonces el trabajo uno vuelve a la cola de listos ahora y el que viene a ejecutarse es el trabajo tres entonces el trabajo uno ahora va a estar en la cola de listos en once y el que se va a ejecutar es el trabajo tres cuando el trabajo tres finaliza su quantum el trabajo tres tenía seis unidades de tiempo por lo tanto le faltan dos todavía para terminar por lo tanto vuelve a la cola de listo vuelve a ejecutarse el trabajo uno perdón en siete en siete entraba uno a la cola de listos en once vamos a tener en la cola de listos a quién a tres este este es en el momento once ahí se va a ejecutar el proceso cuatro por cuatro unidades de tiempo y todavía le faltan cuatro por lo tanto vuelve a la cola de listo viene a ejecutarse el trabajo tres pero a tres cuánto le faltaban dos nada más necesitaba seis se ejecutó cuatro le faltan dos se ejecuta esas dos unidades de tiempo y sale y enseguida el sistema operativo le asigna la CPU al otro proceso no espera que se cumpla el cuánto el trabajo uno se ejecuta durante cuatro unidades de tiempo y termina si por ejemplo el trabajo uno necesitara cinco unidades de tiempo para terminar entonces y no hay no hay otro proceso en la cola de espera igual va a tener que volver a la cola de listo y volver a ser asignada la CPU porque el sistema operativo va siguiendo un algoritmo no identifica si es el trabajo uno el trabajo dos el trabajo tres dice el próximo de la lista el próximo de la cola de listo entonces aún cuando sea el único trabajo que se esté ejecutando va a tener que volver a la cola de listos y volver a ser asignada la CPU ¿alguna consulta sobre esto? ¿no? bueno seguimos ¿según qué criterio se define Q el quantum? Q se define estimando cuál va a ser la ráfaga típica de procesador de los procesos si tengan en cuenta que un proceso va a tener varios tiempos de irrupción y varios tiempos de arribo a la cola de listo porque un proceso está en la cola de listo se ejecuta puede ser que vuelva a la cola de listo dos o tres veces después se bloquea espera por una operación la cola de listo y va a tener otro tiempo de arribo y vuelta a empezar entonces lo que se calcula en función nuevamente de pruebas ya sea simuladas con procesos del tipo que se estila que se piensa que van a correr en el sistema operativo con el que se está trabajando o bien de 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 procesos que se toman de sistemas operativos reales en funcionamiento y se calcula cuál es la el tiempo de irrupción promedio y lo que se busca es que el quantum en el quantum entre el 80% de los tiempos de irrupción de los procesos el 80% de los procesos tiene que terminar antes o en en el límite del quantum en este caso el 80% de los procesos como mínimo debería terminar entre 1 y 4 unidades de tiempo ¿se entiende? sí bueno y en este caso no se cumple profe eso no porque solamente este es un ejemplo nomás que no no es el mejor escenario para aplicar el algoritmo este porque solamente el proceso 2 termina en 3 unidades de tiempo claro sí 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 dos de uno solo en total de 3 digamos sí 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 no es el mejor ejemplo este fue un ejemplo tomado digamos siguiendo la misma línea de los otros pero no no es el mejor ejemplo acá por lo menos dos deberían cumplir y no sería el 80% claro o si hubieran sido dos de tres ahí sería un escenario más sí sí bueno ahora lo que estamos buscando es entender los algoritmos y después ya cuando se vayan haciendo las prácticas y el TPI se va este se va a profundizar ¿no? entonces acá también calculamos los tiempos de retorno y tiempos de espera de la misma manera ahora el tiempo de retorno de uno ¿cuál es? 21 ¿sí? porque es el momento en que abandona la CPU no tomamos estos tiempos intermedios 21 menos el momento en que llegó por lo tanto el tiempo de retorno es 21 porque desde que llegó hasta que salió se pasó tiempo en el procesador tiempo en entrada salida procesador perdón con la de listos entonces durante 21 unidades de tiempo estuvo entre esos dos estados tiempo de retorno de 2 es 7 menos el tiempo de arriba que es 2 por lo tanto estuvo 5 unidades de tiempo entre la cola de listo y ejecución el tiempo de retorno de 3 es 14 lo dividimos por la cantidad de procesos nos da 13,33 y el tiempo de espera promedio que se calcula en los tiempos de espera individuales tiempo de retorno de 1 menos el tiempo de irrupción de 1 tiempo de retorno de 2 menos tiempo de irrupción de 2 y tiempo de retorno de 3 menos tiempo de irrupción de 3 nos da un tiempo de espera promedio de 6,30 fíjense que este algoritmo es un algoritmo apropiativo por naturaleza ¿qué significa que un algoritmo es apropiativo? que cuando le asigna la CPU a un proceso el sistema operativo puede quitarlo puede sacarlo del proceso de la CPU si llega a un proceso de mayor prioridad o si como en este caso se cumple un plazo de tiempo el round robin no hay forma de implementarlo no apropiativo a diferencia del SJF que hay un SJF no apropiativo y un SJF apropiativo que es el SRTF el round robin es intrínsecamente apropiativo o prehentible como contra cara el FCFS no puede implementarse como apropiativo porque atienden el orden en que llega no puede llegar según en segundo lugar un proceso que haya llegado antes que el primero entonces el FCFS nunca se podría implementar como apropiativo o prehentible después tenemos los algoritmos por prioridades es decir se asigna la CPU a los procesos de mayor prioridad estas prioridades pueden ser internas como el SJF por ejemplo donde la prioridad es el tiempo de erupción en la CPU pueden ser externos por el tipo de usuario por el tipo de aplicación y podemos decir bueno las aplicaciones interactivas tienen mayor prioridad que las batch o por lote o las que vienen del usuario de la alta gerencia tienen mayor prioridad que la gerencia media y la gerencia media tiene mayor que el nivel operativo si son estáticas las prioridades no varían durante toda la vida del proceso si son dinámicas pueden ir variando a lo largo de la vida del proceso entonces el problema de los algoritmos por prioridades es que pueden provocar la inanición de los procesos así como veíamos en el caso del SJF y SRTF que si constantemente siguen llegando procesos de mayor prioridad pueden ir dejando sin ejecutarse a los procesos de menor prioridad siendo las prioridades estáticas esto no podría modificarse ahora si son dinámicas uno podría implementar algoritmos que se conocen con el nombre de algoritmos de envejecimiento que lo que hacen es ir subiendo la prioridad de los procesos más bajos cada cierto tiempo entonces transcurrido cierto tiempo desde que el proceso está en el sistema y no logró ejecutarse se le incrementa la la prioridad va a llegar un momento que va a tener una prioridad media una prioridad alta y va a poder ejecutarse y después tenemos los algoritmos de cola algoritmo multinivel o multinivel realimentado en el caso de los algoritmos de cola multinivel lo que se hace es especializar las distintas colas todos los procesos que son procesos del sistema vienen a esta cola no pueden ir a otra todos los que son interactivos vienen a esta cola todos los que son de edición vienen a esta cola y así cada proceso va a la cola a la que pertenece entonces se establecen prioridades entre las colas el sistema operativo va a ir seleccionando el próximo proceso de ejecutarse de la cola de prioridad más alta cuando esta cola se vacía va a buscar en la siguiente cuando esta cola se vacía va a buscar en la siguiente cuando esta se vacía va a buscar en la siguiente si está atendiendo una cola de baja prioridad y llega a un proceso a una cola de mayor prioridad deja de atender procesos de esta cola y va a atender por los procesos de las colas de mayor prioridad donde haya llegado algún proceso Si existe apropiación entre colas, por ejemplo se está ejecutando un proceso de esta cola de espera que es de menor prioridad y llega un proceso a esta cola de espera que es de mayor prioridad entonces el sistema operativo va a volver el proceso que se estaba ejecutando a su cola de menor prioridad y le va a asignar el procesador al proceso que ingresó de la cola de mayor prioridad. Si no hay apropiación entre colas, el proceso que se estaba ejecutando se termina de ejecutar hasta que abandona la CPU o vuelve el final de la cola de listo, si es que el algoritmo se implementa como round robin porque acá cada cola puede planificarse con algoritmos diferentes y ahí recién el sistema operativo verifica si hay procesos en las otras colas. Entonces si no hay apropiación, se ejecutan los procesos de toda esta cola de espera cuando no hay procesos en esta cola de espera se ejecutan los procesos en estas dos, se ejecutan en esta cuando no hay procesos en estas tres, se ejecutan en esta. ¿Cómo es eso? Simplemente el sistema operativo verifica si hay procesos en esta cola de espera si está vacía busca en esta, si está vacía busca en esta, si está vacía busca en esta. Las colas multinivel realimentadas, por el contrario, tienen un único lugar de entrada de los procesos que pueden ser en la parte más baja o más alta de la cola y los procesos se van moviendo entre colas. Entonces existe mayor prioridad en la cola por donde ingresan los procesos, o sea, en general es la cola por donde ingresan los procesos, en general las N-1 primeras colas se planifican como round robin y solo la última se planifica como FCFS o SJF, es decir, como por lote. Entonces en la primera cola se utilizan quantum muy pequeños, supongamos en este ejemplo un quantum de tres, entonces los procesos que son intensivos en el uso de CPU se ejecutan rápidamente en su quantum y van a hacer una operación de entrada-salida. Aquellos que no terminan su quantum, supongamos que este quantum sea de tres, todos los procesos cuyo tiempo de irrupción sea mayor a tres, cuando termina su quantum, en lugar de ir al final de la cola, de esta cola de listos, pasan al final de la siguiente. La siguiente cola tiene un quantum mayor. Si el proceso no termina durante este quantum, va a pasar a la siguiente, si tampoco termina durante este quantum, va a pasar a la siguiente, y en esta cuando le toque ejecutarse, se ejecuta completa. Porque una vez que se le asigna la CPU con FCFS o SJF, el proceso se ejecuta hasta que termina. También existen prioridades, es decir, mientras haya procesos en la cola de mayor prioridad, no se van a ejecutar procesos en las colas de prioridades más bajas. Cuando la cola de mayor prioridad queda vacía, recién se va a ejecutar la siguiente, cuando las dos primeras quedan vacías, la siguiente, y así hasta llegar a la última cola de espera. Al igual que en el caso anterior, puede haber apropiación, y en ese caso, si se está ejecutando un proceso de una cola de menor prioridad, y llega a un proceso de una cola de mayor prioridad, el proceso que se estaba ejecutando se interrumpe, vuelve a su cola de listos, para atender al proceso de la cola de mayor prioridad. Si no hay apropiación, se espera que el proceso termine su quantum, para verificar si hay procesos en la cola de mayor prioridad, a la que se está ejecutando. ¿Preguntas? Profe, hay una parte que tal vez me perdí en la explicación. Si yo tengo un proceso en la cola de mayor prioridad, en la guiseta de tareas de TR, ¿cuál es la condición para que pase a la siguiente cola? Se ejecuta, si termina el quantum, pasa a la siguiente. Supongamos que viene un proceso A, que requiere dos unidades de tiempo. Proceso B, que requiere seis unidades de tiempo. Proceso A, se va a ejecutar primero. En dos, sale. Proceso B, se ejecuta durante tres. Pero no terminó. Se ejecutó durante tres, y le faltan tres. Por lo tanto, vuelve a la cola, pero en lugar de volver a esta cola, va a esta cola. Sí, ahí entiende. Perfecto. Bien. Gracias. Sí, no es necesario que sean valores enteros, pero, o sea, podés encontrar, 0,08 segundos, algo así, y podés encontrar 100 microsegundos. Depende en qué, en qué unidad se exprese. Bien. Bueno, si no hay preguntas, yo les voy a dar, un ejercicio, para que lo piensen. vamos a hacer como la clase pasada, los voy a dividir en grupos, les voy a pasar, los voy a dividir en salas, les voy a pasar la, la presentación al grupo, al grupo, al grupo WhatsApp. No,